Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Campanas cuando quieras suenan sin pensar, proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños aquí están, no dejan de cantar, este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación, con judíos y paz en toda la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré, en este día tan feliz, ahora nos citaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Campanas cuando quieras suenan sin pensar, proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños aquí están, no dejan de cantar, este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad Amén, 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 amén Gloria, el no alza gloria, gloria, el no alza gloria, adiós. Vení, 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 para contentar con ti, al Jesús está teniendo, antes le he nacido rey. Gloria, el no alza gloria, gloria, el no alza gloria, adiós. La 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 Hasta que nos desnueve, era gente que esperamos Y ya chicos contaremos ¡Gracias! 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 Rodolfo el reloj, que tenía la nariz, roja como César, con un brillo sin igual. Todos sus compañeros, seguraban sin César, y maestro buen amigo, no sabía ni a jugar. Pero a Navidad llegó, Santa Cruz bajó, y a Rodolfo el reloj, por el reloj en su nariz. Mirando el video, Rodolfo muy feliz, y desde ese momento, admirado su feliz.